Hay una gran realidad, Chivas solo le ha podido ganar a los equipos de abajo, que no está mal, hay que ganarles, pero le ha faltado demostrar contra los top. Si sigue esta tendencia, clasificará a la liguilla, pero sus posibilidades de ser campeón no serán muchas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que le alcance a Chivas para hacer algo importante en este torneo? Pónganlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Pues ha quedado claro en este torneo que el rebaño sagrado solo ha tenido la capacidad de vencer aquellos equipos que están del nivel o por debajo con respecto al equipo de las Chivas. Y esta situación para mí es muy clara, está muy clara la situación, lo que ocurre. Porque a ver, no le ganaron a Toluca, América, Tigres y Cruz Azul y viene Monterrey este fin de semana. Vencieron al Querétaro, vencieron a Mazatlán, vencieron al equipo de Juárez, vencieron a León, los de abajo de la tabla general. Y digamos que esto viene reafirmado, y aquí lo vamos a ver, con una tablita que muestra Transfer Market. Donde nos habla de los valores que tienen cada uno de los equipos en el fútbol mexicano. Y ahí nos deja muy en claro, pues la realidad que vive y atraviesa el equipo del Guadalajara. Veamos. Nos dice que la América es el equipo más caro con un valor de 102 millones de euros. Después viene Monterrey con 86 millones, luego sigue Tigres con 73, Toluca que se reforzó con todo, vale 71 millones su plantel. Y después en el quinto lugar viene Chivas con 64 y abajito Cruz Azul con 61. Estos son los cinco mejores equipos, los cinco mejores planteles. Ya después se abre una brecha grandísima de 20 millones prácticamente para que venga Pachuca, Pumas, Necaxa, Tijuana, Juárez, bla, 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 todos, hasta el Querétaro. ¿Qué es a lo que voy? Pues que esto nos habla de lo que he mencionado y en lo que he insistido. Esos equipos que tienen un plantel muy similar o mejor armado que el equipo de Chivas, no se les ha podido vencer. Y como les menciono, no es porque Chivas tenga un mal equipo, pero no está todavía a la altura de los que tienen al mejor plantel. Entonces ahí falta un poquito de inversión. ¿Se les puede ganar? Por supuesto que se les puede ganar. Claro que se les puede ganar. Pero la lógica diría que a lo mejor de cinco partidos vas a ganar uno. Hay que mejorar muchas cosas. ¿A Chivas al final le cuestan las distracciones? Sí, porque estos planteles tienen jugadores que probablemente se distraen menos. ¿A Chivas le cuesta la contundencia? Pues sí, porque esos planteles también tienen jugadores que son más contundentes. Y ahí es lo que va marcando la diferencia con respecto al valor de los futbolistas, que en su conjunto le dan todo un valor a una plantilla. Entonces, para mí está muy claro. A Chivas le cuesta un mundo ganarle a esos equipos que tienen un mejor plantel. ¿Habrá que trabajar o habrá que reforzar? Aunque ya de refuerzos, ya es muy tarde. Ya se cerró el mercado. Y está claro que la derrota ante el equipo de Cruz Azul ha dolido bastante en la afición del Guadalajara. Yo he comentado que hasta cierto punto a mí no me desagrada el funcionamiento del equipo. Sé que la gente quiere ganar. Evidentemente. Y eso está bien. No siempre se va a poder. Pero el tema es que no funciona mal Chivas, pero tampoco gana. Eso está muy claro. O bueno, no le gana a los equipos más poderosos. Y lo de Cruz Azul fue una clara muestra. Para mí el Guadalajara controló el partido en muchos lapsos. Para mí el Guadalajara hizo bien las cosas en muchos lapsos. Para mí el equipo de Chivas tuvo opciones muy claras. Que el arquero Mier atajó de gran manera. Y al final, en un descuido, en un tiro de esquina, te sacan el partido. Entonces, pues sí. Hay que trabajar más. Hay que corregir más. Hay que evitar esas distracciones. Si Chivas aspira algo. Hoy para mí está muy claro. No es contendiente al título. Sí es contendiente, pero no es favorito. Favorito es Monterrey. Favorito es Tigres. Favorito es Cruz Azul. Favorito es Toluca. Que han hecho mejor trabajo hasta ahora en el torneo con respecto al equipo del Guadalajara. Pero como les digo. Yo no descarto tampoco que la escuadra de Chivas pueda mejorar y conseguirlo. De entrada, pues no. No son los favoritos. Están lejos de serlo. Bueno, veremos si Fernando Gago tiene la capacidad de revertir esta situación. Me parece que habría que trabajar mucho más para que esto fuera de esa manera. Y hablando precisamente del tema, pues se enfrentan a Rayados de Monterrey este fin de semana. Un equipo importante, un equipo duro, un equipo complicado. Que si bien este fin de semana no lo hizo de gran forma al empatar a cero contra la escuadra de Mazatlán. Que ojo, se quedó con uno menos Rayados. En el contexto parecería un buen resultado, pero en el papel no. Pues vendrá Alacron, donde Chivas lo ha convertido en una fortaleza. Habrá que darle ese punto a favor a Fernando Gago y a sus muchachos. Pero que pues va contra otro equipo poderoso, como en este caso es la escuadra de Rayados de Monterrey. Así es que pues habrá que estar pendiente de cómo es que le va al Guadalajara en este compromiso. Que me parece será de los duelos en casa más duros de este campeonato. Ya para concluir, señalar que el partido de Chivas contra Monterrey se juega este día sábado. Este día sábado a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Lo van a poder ver, como ya es una costumbre en suelo mexicano, a través de Amazon Prime Video. Para Estados Unidos y Canadá será a las 11 de la noche, tiempo del este. A las 8 de la noche, tiempo del pacífico. Y lo van a poder disfrutar a través de la pantalla de Telemundo, NBC, Universo y Beacon. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.